Yo conocí a Granada hace 14 años y el día que la conocí me pasó una cosa que me ha pasado pocas veces en la vida y es que me dio un pellizquito de estar delante de un extraterrestre, de estar delante de una persona rara, una persona especial porque el día que yo la conocí, ella iba, pues como los que la conocéis, iba con un corazoncito de peluche en el pecho que se había hecho ella, iba con un bolso al que le había puesto las pelotas de goma esas que botan tanto pues había cogido la pelota, le había puesto unos alambritos como si fueran pétalos y se había hecho unas flores con la pelota de goma y con los alambritos como pétalos y se las había colgado al bolso el oso era muy bonito, muy especial y cuando la conocí efectivamente me di cuenta que Granada era un artista es decir, todo y después, desde entonces hasta ahora, durante estos 14 años yo me he ido dando cuenta que efectivamente todo lo que hace Granada está relacionado con el arte, todo cuando ella estaba viviendo en China, por ejemplo una de las cosas que se hacen típicamente en Asia, sobre todo en Japón, pero también en China es que el túper de la comida, que se lleva el trabajador o que se lleva el niño al colegio hay alguna gente que lo prepara utilizando la comida, la zanahoria, utilizando el alganori hacen caritas, hacen una Hello Kitty o hacen un pececito bueno, pues ella, como todo lo que hace está entroncado con el arte se puso a hacer todos los días, para Rosalía cuando iba al colegio, para la niña hacía un túper con caritas, con flores y todo eso lo fue colgando en Facebook, lo podéis ver, y está precioso cuando estuve en Bangladesh, como allí, el entorno en el que estaba, todo relacionado con el textil se puso a hacer ropa, y diseñó mucha ropa, diseñó bolsos entonces, ahora, toda esa introducción es para venir aquí, a este libro ahora que está en Mairena y que ha entrado en contacto con la aceleradora de empresas que tenemos que nos ha puesto el ayuntamiento, gracias Silvia, aquí en Mairena, que se llama Impulsame al entrar en contacto con una aceleradora de empresas ella se ha impregnado de algo con lo que no había tenido contacto antes que es el mundo de la empresa ella siempre ha estado pintando, ha estado creando nunca se ha relacionado con el mundo de la empresa ahora, igual que le pasó con el textil igual que le pasó con la comida ahora empieza a relacionarse con el mundo de la empresa y como consecuencia, y ahora nos lo va a contar ella como consecuencia sale este libro este libro es el resultado de su relación o de empezar a tocar el mundo de la empresa gracias al acelerador de Impulsame bueno, Granada, pues empiezo contando el principio ¿cómo sale la idea de hacer un libro? pues, yo sé pintar porque llevo haciéndolo toda mi vida y porque llevo practicando toda mi vida y porque es lo que a mí me gusta hacer pero yo no sé vender mi dibujo entonces cuando yo me enteré de que había un proyecto de una aceleradora de empresa que además te impartían clases a mí eso era lo que me interesaba que impartían clases y que venían gente y te enseñaban cosas y sobre todo cosas que yo no sabía y además te ponían una... tienen diferentes mentores y a mí me tocó una mentora que se llama María Luisa y a mí me encantó esa mujer porque cuando yo empecé a contarle lo que yo hacía ella me decía bueno, pues entonces tenemos que hacer un producto que... porque vender un cuadro es muy difícil porque un cuadro uno se lleva haciéndolo mucho tiempo le pone mucho sentimiento los materiales de bellas artes son muy caros y después vender eso es muy difícil venderlo porque además es una cosa que sea más fácil de que la gente lo pueda adquirir de una manera más fácil y claro, para mí el arte es una cosa tan sagrada y a mí me gusta tanto yo qué sé yo no quería hacer un bolsito no quería hacer cositas así ni una camiseta y entonces empezamos a darle vueltas y pensé, mira, pues un libro de ilustraciones sí que yo me siento identificada con eso y entonces, pues venga, vamos a hacer un libro y cómo financiamos el libro y entonces se nos ocurrió la idea de hacer una campaña de crowdfunding ¿sabéis lo que es la campaña de crowdfunding? porque muchos habéis participado pero para mí ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho nunca porque yo creo que es una editorial te hacen un libro vale, tú haces libro con la editorial pero te pone un montón de cómo tiene que ser yo lo he hecho como yo he querido y encima he tenido el apoyo de toda la gente que ha aportado para que yo haga este libro yo lloraba emocionada yo cuando veía cómo la gente había participado en esto a mí me parece una de las maneras más bonitas de hacer las cosas ¿por qué? porque estamos en un tiempo donde solamente se hacen cosas que son rentables se hacen cosas donde se sacan muchos beneficios pero no se hacen cosas por cariño sin embargo el crowdfunding permite que se hagan proyectos que solamente se hacen por ilusión y porque se tienen ganas de hacerlo y me ha encantado les cuento brevemente lo que es el crowdfunding el crowdfunding la palabra inglesa crowdfunding viene de dos palabras crowdfunding que significa fondos de un montón es la financiación en base a muchas pequeñas aportaciones que hacen mucha gente esto en realidad proviene de lo que toda la vida ha sido el mecenazgo de hecho la traducción más correcta al español del crowdfunding es micromecenazgo para los que no lo sepáis los mecenas de toda la vida de toda la historia del arte han sido personas adineradas acaudaladas que han querido apoyar por prestigio por reputación por interés por el arte que han querido apoyar a determinados artistas a Miguel Ángel o a pintores escultores que durante su vida no han tenido capacidad para generar ingresos los mecenas han puesto el dinero en el presente esos mecenas ya no son tan tan numerosos o hay demasiados artistas para los mecenas que hay y en el mundo tecnológico en el que vivimos se hace lo del crowdfunding el crowdfunding es una página web donde podéis entrar ver qué proyectos tiene la gente por ejemplo el libro de Granada o cualquier otra cosa y hacer vuestra aportación podéis aportar 5 euros 10 euros 15 euros 50 euros lo que os parezca en base a todas esas pequeñas aportaciones para hacer este libro Granada pidió hizo el cálculo de lo que costaba editarlo la imprenta y tal y salían 4.500 euros y pidió 4.500 euros ¿qué pasó cuando pusimos en marzo? pues que la primera semana conseguimos los 4.500 euros fue emocionante entonces como la gente seguía aportando pues en vez de hacer 100 páginas hicimos 140 páginas con ese dinero de más que conseguimos y después ya la campaña dura 40 días y como lo habíamos conseguido la primera semana a mí ya también me dio vergüenza pedir más y también no lo necesitaba porque ya lo teníamos y aún así la gente siguió aportando un poco más la verdad es que como había dinero extra pues entonces se invirtió en que las tapas fueran mejores que el papel fuera mejor que la impresión fuera mejor que hubiera más páginas es un libro de buena calidad y ha salido un material muy bueno aquí y bueno el libro el libro el título software vida ¿sabéis lo que significa la palabra software? casi todo software otra palabra inglesa que significa programación programa se utiliza mucho para los programas de ordenador todos los programas que tenéis de ordenador ese grupo de programas se llama software entonces ya usó la palabra software vida ¿por qué software vida? software vida nace de de que yo llego a España después de 10 años fuera y me encuentro a mi padre enfermo a sus padres enfermos a personas que han envejecido en estos años que yo ya tengo una edad que soy más consciente también de lo que está pasando en la vida tengo niños pequeños y yo qué sé que me he ido rodeando de gente de diferentes edades y me he dado cuenta de que cada uno tiene unas necesidades y que en cierto modo también dependen de mí y entonces me ha hecho muchas reflexiones sobre la vida y porque tú empezaste el libro pretendiendo que fuera un libro feminista un libro que hablara de las mujeres porque yo he estado también 5 años viviendo en un país musulmán y quería contar cosas de cómo para las mujeres es mucho más difícil todo que para los hombres y entonces quería hablar un poco de eso pero es que también empecé a pensar sobre la vida y ya se fue se fue convirtiendo en texto para mí software es la programación que llevamos dentro la programación que llevamos dentro que hace que nos comportemos y que hagamos las cosas como las hacemos porque muchas veces pensamos que somos libres que vivimos en una sociedad donde si no quiero tener hijos pues no tengo hijos o si no pero es mentira tú puedes querer una cosa pero es que tenemos dentro una cosa que se pelea con eso y yo que sé yo he reflexionado mucho sobre eso porque a mí que siempre me ha gustado también la libertad y siempre he querido hacer las cosas como yo quería hacerlas yo me he dado cuenta de que no que tenemos dentro hay unas sustancias hay muchas sustancias hay oxitocinas hay neurotransmisores ¿tú cómo has aprendido todo eso? tú no has estudiado biología pero sí pero siempre he leído mucho sobre todo tú me conoces tú sabes que yo siempre estoy y además que soy muy obsesiva cada vez que me interesa algo me pongo a leer y a leer y a leer y leo sobre lo que me interesa y sí tiene muchas partes científicas pero también está mezclado con partes muy poéticas está mezclado con partes de mi vida y que son historias reales y está mezclado con ilustraciones con dibujos con pintura porque es mi manera de contar las cosas yo pero no pero no es una novela o sea no hay unos personajes no hay una historia inventada donde hay unos personajes no ¿cuál es el desarrollo? el hilo el hilo es la vida desde que un niño empieza a crecer y se enamora y tiene hijos y y tiene que cuidar de esos hijos y y se embaraza y todo eso también y y muere yo he muerto pero hablo de de las personas que yo quiero que sean muertes muy bien y perfecto ahora que has probado hacer un libro que tú o sea tu forma de expresarte siempre ha sido con la pintura después de la experiencia de hacer un libro ¿qué se te queda? ¿se te quedan las ganas de seguir haciendo libro? ¿o esto ha sido por el contacto con Impulsame y vas a seguir pintando? yo voy a seguir pintando porque es mi manera de expresarme yo pienso que las palabras a mí se me quedan cortas yo hay cosas que yo no sé contarlas con palabras yo creo que que las personas que que hablan muy bien o que cuentan muy bien las cosas son unos expertos utilizando ese idioma y yo yo me encanta escuchar a la gente que habla bien pero que a mí no me salen entonces yo necesito pintar yo por ejemplo yo la portada de mi libro que una persona escuchándose a sí misma yo no sabría contarla con palabras como yo las quiero contar imaginándome con colores con imágenes entonces yo eso nunca voy a dejar de hacerlo porque es mi manera de contar las cosas pero lo del libro está guay porque porque sí que se pone orden porque hacer algo tan escueto y tan esquemático se le pone orden a todas esas imágenes que yo tengo y además es un código que conocen los demás porque a lo mejor mis dibujos no soy capaz de que todo el mundo los entienda de la misma manera que los entiendo yo sin embargo con las palabras sí yo creo que es como más directo entonces quizás yo qué sé sí porque cuando hace también cuando se hacen las cosas por primera vez te encuentras con con el desastre de hacer las cosas por primera vez y de equivocarte y de de luchar contra yo lo quería hacer de otra manera pero me ha salido así entonces si hago un segundo libro a mí me gustaría volver a yo qué sé a utilizar la experiencia a perfeccionar lo que no me ha salido bien en este o aprovechar lo que he aprendido de esto por ejemplo en el esta es la portada del libro está aquí y si la miráis con atención pasa con todos los cuadros y pasa con todos los pintores tú miras un cuadro y o lo observas mucho tiempo intentas entender qué es lo que el artista ha intentado expresar o se te escapan muchas cosas en este cuadro por ejemplo si lo miráis detenidamente hay una niña una chica concentrada con unos auriculares que son ramas de árbol y los tiene enchufados al corazón esto es una metáfora de ella que es una mujer y que es un poco la alma del libro de ella escuchándose a ella misma está escuchando en su interior esta forma de contar las cosas y lo comentamos en la librería la semana pasada está relacionada con el idioma chino por ejemplo los idiomas hay varios idiomas asiáticos que utilizan ideogramas no todos pero algunos de ellos el japonés el chino el coreano el coreano no utilizan ideogramas es decir cada dibujo no es una letra tú no compones la palabra con la celo la celo la celo sino que hay uno o dos caracteres motor en movimiento eso es coche y no solamente eso sino que no es solamente una palabra cada ideograma tiene toda una idea general hay un ejemplo muy simpático muy poético la palabra tú en chino es un carácter que se pronuncia ni y la palabra usted es el mismo carácter de tú mezclado con el carácter de corazón entonces en chino cuando mezclas el carácter de tú con el carácter de corazón tienes el carácter de usted es decir es un tú con mucho respeto y así funciona esa forma de comunicarse que a nosotros nos parece más intensa más poderosa con muchos más matices la forma de expresarse con ideogramas en vez de con caracteres puede parecer una tontería pero cuando uno cuando los occidentales estamos acostumbrados a a comunicarnos con palabras nos creemos equivocadamente que las palabras lo dicen todo y no es así a mí se me quedan pequeños pero ni hablada y por supuesto escrita porque hablada al menos tienes tono y en el tono y en los gestos aportas cosas escritas pierdes el tono pierdes los gestos entonces los ideogramas son una versión mejor para la comunicación también son más complicados de aprender porque los tienes que memorizar y esta forma de comunicar con un libro ilustrado tiene algo de asiático precisamente como consecuencia de que ha vivido ese comunicar mezclando imágenes con palabras donde se mezcla lo metafórico con palabras concretas es un libro científico en realidad aquí hay palabras aquí hay oxitocinas y hay palabras feas yo creo que como hemos dicho que tenemos un software de que somos química cerebral y muchas de las cosas las hacemos porque porque en el libro mira dice aquí somos seres biológicos en esta portada en esta página somos seres biológicos y a veces lo olvidamos la mujer de hoy se plantea otras metas queremos ser libres de responsabilidades viajar aprender idiomas trabajar de lo que nos apasiona y poder elegir entre tener o no hijos es lógico hemos evolucionado tenemos otra mentalidad a la mujer durante siglos se nos impuso un modelo social de conducta injusto y queremos escapar soltarnos cambiar liberarnos de todo ese despotismo yo también dice ella aún recuerdo cuando pensaba que no quería ser madre que eso no era para mí ¿qué pasó? ¿cómo cambié de opinión? ¿cuándo? tenemos instalado el software vida que nos direcciona acciona y coacciona y esto me lleva a pensar en lo trascendental lo espiritual y el sentido místico de la vida somos como las amebas tenemos instalado el mismo software pero con otra carcasa más innovadora y evolucionada no debemos olvidarlo esa es la base de lo que cuenta el libro y también cuento que que tenemos que tenemos dos mecanismos porque realmente estamos da igual que seamos una ameba que seamos una flor que seamos una persona tenemos algo dentro que hace que que lo importante sea la vida y para que la vida continúe tenemos que reproducirnos y eso es así porque si no hackeamos el sistema y dejamos de existir eso es así y entonces pues tenemos instalado dos mecanismos que tenemos instalado un mecanismo que hace que lo importante sea la supervivencia y la reproducción y todo lo que va a favor de todo eso hace que sintamos placer o sintamos dolor o sea sentimos dolor por lo que va en contra de lo que se llama la naturaleza que es lo que ya le ha llamado al superviro y placer y placer en todo lo que va a favor de a favor de ese software de mantenernos de sobrevivir y de reproducirnos entonces hablo un poco del amor que yo que siempre he sido una soñadora o que he sido como una romántica y como he visto yo siempre el amor y si es todo eso pero también somos una mezcla de hormona haciendo de la suya dentro de nosotros para que el fin de todo eso sea reproducirlo y nada de eso va el libro hablando del amor del embarazo incluso del aborto de de la vida bueno pues y después también lo que pasa es que hay mucha gente que dice bueno pero es que yo no siento esa necesidad o yo no lo siento así es que es indispensable y es imprescindible que seamos todos diferentes y que no todos tengamos el mismo software yo hablo del mío del que yo tengo y del que yo siento pero es necesario que haya que haya gente que que no vaya a tener hijos y que no los quiera tener hay gente que sea homosexual es indispensable porque si no seguiríamos siendo una meba si no hubiera gente diferente nunca nos convierdaríamos unos con otros y nunca creceríamos y nunca haríamos que evolucionásemos a lo que somos ahora siempre nos hubiésemos quedado en la meba estoy buscando la página y después otra de las cosas que yo me di cuenta también cuando estaba escribiendo el libro es la parte social porque no solamente somos un software vida somos un software vida que nos mezclamos con la sociedad y con la cultura y eso hace que cambie nuestro software de tal manera que por ejemplo los partos de una mujer es una de las cosas más complicadas de es una de las cosas más complicadas del reino animal porque nosotros somos mamíferos y los mamíferos tienen un canal del parto súper fácil pero es que nosotros nos convertimos en personas que andan con dos piernas entonces se nos retorció todo el canal del parto y que nazca un bebé por ahí es súper complicado ¿y cómo hemos solucionado eso? lo hemos solucionado teniendo hospitales tenemos un montón de mecanismos sociales y culturales que hemos convertido que eso sea posible entonces es una mezcla del software vida que hemos ido adaptando al mezclarnos con la cultura y con la sociedad que es uno de esos ejemplos antes por ejemplo las mujeres que tenían unas caderas súper anchas pues tenían era mucho más fácil tener hijos y claro las heredaban pero como ahora se puede tener hijos gracias a la medicina cualquier mujer pues entonces cada vez somos más estrechitas y cada vez somos más larguitas y las niñas de ahora cada vez más y seguimos evolucionando en contra un poco de la naturaleza pero los vamos solucionando culturalmente la página donde habla de eso que es esta página de aquí se ha dibujado se ha dibujado ella misma y su interior tiene mariposas en el estómago que representan un poco las emociones el corazón son dos pajaritos y en el texto de aquí dice llegado a este punto necesito aclarar que no pienso que para todo el mundo sea necesario casarse ni ser monógamo ni ser heterosexual o sexual la diversidad existe porque es una condición necesaria para el progreso humano sin ella este no existiría y recalca los perfiles diferentes son necesarios pero yo necesito explicarme a mí para entenderme y busco comprender mi software habrá gente que se identifique conmigo y gente que no ser diferente esa frase me encanta ser diferente es imprescindible por eso lo importante es escucharse por dentro porque todas las respuestas están ahí no sé si si queréis hacerme alguna pregunta o alguna cosa ¿qué es lo que si alguien quiere decirlo ¿qué es lo que esperáis de este libro que todavía no habéis leído? ¿qué es lo que creéis que hay dentro? parte de todo lo que os hemos contado o antes de venir ¿qué tenías en mente cuando habéis oído hablar del libro? ¿qué emociones? ¿qué emociones? yo espero que sí porque yo cuento hay cosas que cada capítulo aunque hable de cosas tan normales como son las cosas que he dicho yo creo que cada capítulo tiene una parte científica tiene una parte de una historia mía personal tiene una ilustración y yo qué sé es un compendido de cómo veo yo las cosas desde diferentes puntos de vista alguien se identifica con algo pienso yo está basado en las emociones sin duda ¿qué más podemos decir en el libro? pues ahora mismo yo qué sé que el crowdfunding ¿cuánta gente ha participado? han participado 170 personas de de toda España y parte del extranjero sí, pero cada persona ha comprado más de un libro hay personas que compran sí, sí, hay personas que compran más de un libro y que que efectivamente ha sido muy emocionante como la gente ha apoyado el proyecto tan rápidamente eso está bien hacerlo el crowdfunding con el que ha hecho nada el libro se llama Berkami y es el único crowdfunding importante que hay en español porque cuando cuando ella se puso a buscar crowdfunding descubrió que había uno un biólogo que había intentado patrocinar encontrar patrocinio para un proyecto y las únicas plataformas que había de crowdfunding estaban en Estados Unidos Kickstarter y otras plataformas y no había ninguna en español entonces junto con su hijo decidieron hacer una plataforma de crowdfunding en español y se llama Berkami y sobre todo ellos están apoyando proyectos artísticos ¿verdad? la mayoría porque en Kickstarter por ejemplo en Estados Unidos hay muchos proyectos tecnológicos industriales de inventos y demás pero Berkami está muy en la en la onda de proyectos artísticos de libros de cómics y de ese tipo de historias y nada pues también han apoyado los creadores el biólogo Jordi se llama ¿no? sí han sido súper amables súper senáticos se han implicado o sea tienen 200 proyectos pero a pesar de tener 200 proyectos han estado en contacto muy personal con ella para sacar el proyecto adelante y lo han publicitado en sus redes y demás o sea ha sido una experiencia buena de verdad ella también se ha forzado mucho haciendo están colgados si no lo habéis visto están colgados en Facebook y en Youtube ella se ha forzado mucho haciendo unos vídeos donde contar porque claro cuando haces un proyecto de crowdfunding tienes que convencer a la gente tienes que transmitir que lo que quieres hacer tiene fundamentos yo una vez participé yo di 10 euros para un escritor que quería escribir un libro y a mí me convenció yo leí quiero hacer este libro último tren a Irlanda tal 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 bueno pues ahí tienen mis 10 euros y al final el tipo pues consiguió su financiación y escribió su libro efectivamente y nada pues eso que funciona yo estoy muy agradecida de que hayáis venido tanta gente y que me hayáis apoyado de verdad son cosas que cuando uno hace este tipo de cosas nunca sabe si yo que sé si parece que como que el arte no está de moda o que no le interesa a mucha gente y ve que hay gente que sí que lo apoya para mí es importante yo lo agradezco hemos traído libros para algunos ¿verdad? ya los he repartido ya los he repartido bueno pues nada muchas gracias por venir y enhorabuena por el libro aplausos 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 aplausos